Puros éxitos sonideros con OVNIMIX No sé qué haría sin ti Quiero confesarte que eres mi alegría, mi sonrisa, mi armonía, la luz que a mí me guía La estrella que ilumina este tierno corazón, sabes hoy yo te confieso que no encuentro la razón Del por qué te quiero tanto, eso pregunto el por qué te quiero tanto Y no tan solo es eso mi amor, también te amo con todito el corazón Déjenme les cuento, les platico, les comento, soy el hombre más feliz Porque tengo aquí a mi lado un amor por el sagrado, me lanzan dentro de mí Una persona que me explota por dentro de los sentimientos Una persona que me hace sorrir Eres tú, mi niña hermosa, mi caprichosa, así eres tú Te quiero, así te amo, eres mi luz Eres mi ángel de la guarda, así eres tú Fácil 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 Hoy estemos a mi lado, una memoria sagrada, una emoción dentro de mi La persona que me explota por dentro Un sentimiento personal que me hace sonreír Esa persona eres tú Mi niña hermosa, mi gallo y yo salta, si eres tú Te quiero y te amo, eres mi luz Mi niña hermosa, mi gallo y yo salta, si eres tú Así eres tú La empresa joven de los sonidos Es la Unión Americana La Zamba Gracias por ver el video